¿Qué pasa, Peña? ¿Qué pasa, Peña? ¿Todo bien? Yo os traigo material de la nueva película de Dragon Ball Super Broly, ¿vale? Y un par de cositas más, aparte. He de decir que esto me ha llegado hoy pero ayer me llegó otra cosa, ¿vale? Otra cosa, que la tengo por aquí y que como ya los que más sabéis los que más seguís ya sabréis lo que es pues son estos flyers, ¿vale? Estos posters promocionales de la nueva película de Dragon Ball Super que tenemos pues pues tenemos los los tres posters hasta el momento, ¿no? El poster normal ¿vale? Con su parte trasera y promoción de la película del trailer uno en blanco que está como muy curioso porque es blanco, es lo mismo diferente papel, es lo mismo en blanco bueno, sin el broly de abajo de hecho sin el broly de abajo es algo diferente y en la parte trasera del flyer, ¿no? El papel es diferente, es como más más papel, más seco, ¿no? No sé cómo llamarlo y luego el flyer normal que ya lo enseñamos una vez este ya lo hemos tenido por aquí en más de una vez uno de estos utilizaremos para un próximo sorteo va a ver pues con esto correcto voy a guardarlos en el sitio vamos con el paquetillo vamos con el paquete que me ha llegado de Amazon en dos días, ¿vale? de Amazon Japón me ha llegado en dos días salió el miércoles de Japón y hoy viernes ha llegado ya al país vasco, ¿vale? a España pues tenemos como no podía ser de otra manera la V-Jump de este mes con la revista donde se promociona la película con una carta de Dragon Ball Heroes que no las colecciono pero bueno es decir que es mi segunda V-Jump la primera me la regaló mi compañero de Facebook el capo J-C Dragon Ball Review y más que nada quería tener este número porque es especial este número es especial ¿vale? especial por por el tema de la película y por una cosa que contiene la revista no es nada cara cuesta 4 euros pero he de decir que el envío si sale un poco el envío sale más caro que lo que es la revista ¿vale? el envío ronda los 6-7 euros y la revista son 4 ¿vale? por unos 11-12 euros tienes la revista en casa pero ya se están acabando y quería tenerla ¿vale? quería tenerla y ahora os enseño el porqué ¿vale? no por la revista en sí que vale la portada y eso está muy guay aquí tenemos aquí tenemos el promocional de la película tenemos aquí la promoción pero lo que viene aquí debajo es lo que realmente móvil es lo que realmente me interesa aquí tenemos la promoción de la película pero por el otro lado ¿vale? la vamos a hacer así un poco profesional la vamos a poner aquí y lo abrimos por este lado está este póster ¿vale? está este póster que es el que quería tener ¿vale? esta imagen si circula mucho por internet se puede conseguir muy fácil pero quería tener este póster esta imagen de Toyotaro la quería tener sí o sí original guardada ¿vale? me gusta mucho este estado de Broly con esta transformación y la imagen es como suele decir yo acojonentemente guapa ahí con con Vegetta Broly y Goku Vegetta aquí y la verdad que mola mucho por lo demás por las revistas son pues como todas ¿no? todas las suben con mucha propaganda aquí tenemos los números de de los mangas de Dragon Ball Super promocionan cómics de Broly aprovechan el tirón ¿no? y bueno o sea aquí es información ¿no? Dragon Ball Fighters Dragon Ball Xenoverse un poco pues promoción de todos los productos de Dragon Ball ¿no? todas las novedades que podemos encontrar de Dragon Ball en Japón Figuarts un saludo para Thor Thunder ¿no? en las 6 Figuarts los Gasafone estos los los Booster estos que tengo por ahí alguno que ya enseñamos de Migate no Kokui y nada pues Dragon Ball Super Gunflash Super Dragon Ball Heroes promoción ¿no? de todos los productos de Dragon Ball que no son pocos las figuritas estas que son chiquitinas pero no están nada mal aquí tenemos la carta dentro que no la voy a abrir y aquí tenemos pues el cómic ¿no? de Dragon Ball Super que es en papel de periódico es como vienen los números de Dragon Ball Super que no está nada mal pues también tener tener esto en el como colección ¿no? que aquí Gohan se va a hacer frente de Kefla ojo eh tú vete con Jiren que yo me encargo de Kefla estos son Gohan a ver si nos sorprende y poco más esto es publicidad más mangas mira aquí le tenemos a Mew tenemos a Mew y poco más ¿no? quería más que nada pues por por lo que es la revista ¿no? por lo que he dicho de Broly del cómic estuve a punto de de comprar esta pero no llegué a tiempo llegué a tiempo a una reserva pero no quería una reserva simplemente si la tenía quería que me la mandan que es la Super Famicom Mini con videojuegos de anime 50 aniversario me hubiese estado guay tenerla pero llegué medio tarde podía haberla reservado pero no me apetecía reservarla si la tenían bien y si no pues nada no pasa nada y eso aquí tenemos el Mega Man X Colección 1 y 2 no me importaría tenerlo no me importaría tenerlo y eso y más que nada era eso quería tener esta revista por el número que es con el cómic este o sea con el póster que viene dentro tenemos la revista tenemos los pósters los flyers y no tiene nada que ver con la nueva película de Dragon Ball Super pero mirad la Funko Pop que podéis encontrar en Game que es un Vegeta dorado es el Vegeta que ya tenemos porque es como este pero en dorado solo cambia que este es en color que ya lo tenemos ya lo teníamos y este viene en croma dorado uah por aquí dorado que bueno no tiene gran misterio ¿vale? lo enseño si queréis en un momentito en un momentito lo enseño es igual pero en dorado ahí tenéis a Vegeta Golden Golden Vegeta y nada y para los que llegáis a este video ¿vale? voy a empezar una nueva serie de un nuevo videojuego a ver qué tal se nos da me lo iba a empezar ayer jueves pero me pedía una pedaza de instalación de no sé cuántos gigas y decidí proponerlo para no sé si hoy o otro día pero voy a empezar el Batman Arkham Knight sé que es el último de los Batman pero me apetece algo diferente me apetece probarlo a ver qué tal y a ver si mola el videojuego y me engancho y haremos una serie de Dragon o sea de Batman Arkham Knight y nada más con esto chicos voy a dejar la parte Flyers Revista Poster Funko Pop Dorada de Vegeta ¿qué más queréis? ¿qué más queréis? así que ya sabéis chicos darle al like suscribirse si no lo estáis aún por un botoncito que voy a dejar por aquí compartir el video compartir el video que no cuesta nada y es gratuito y si le damos amor paz y amor un abrizo chavales venga hasta el begui que no cuesta nada